¿Ustedes llevan mucho tiempo viajando? Sí, fue un camino difícil, más porque venía embarazada. Yo ya tengo varios días aquí en el albergue. Yo también, vengo con mi familia y ando buscando trabajo. Tuvimos que salir de la noche a la mañana de allá y salimos sin nada. ¿Qué pasó con tu trabajo? ¿Por qué se vinieron? Vivíamos tranquilos. Yo tenía un negocio de frutas con mi mujer. La pandilla nos empezó a cobrar más cada mes. Y pues un día ya no pude pagar. Entraron a la casa, me golpearon y se llevaron todo. Me dieron un día para pagar o se llevarían a los niños. Unas horas después salimos rumbo a México y ahora estamos aquí. Entonces tú no puedes regresar. Mi historia es muy parecida. En mi país tenía mi pareja, Kevin. Éramos felices pero vivíamos con miedo. Todo el tiempo nos agredían en la calle. Si le decíamos algo a la policía, no hacían caso. Un día nos atacaron, nos golpearon y fui a dar al hospital. Cuando me recuperé, me recomendaron ir al norte rumbo a México y buscar un lugar a donde no corriera tanto peligro. Y Kevin, no volví a saber nada de él, pues aquí estoy. Lo siento mucho. Yo salí porque hay muchos problemas en mi país. Cada día las cosas se ponen peor. No conseguía ni para el pasaje para ir a trabajar. Y luego los pleitos en la calle. No hay comida ni medicina. Para el parto me pedían varias cosas que no podía comprar. Yo vine porque vi a varias vecinas de la luz y no tenía lo necesario y sus niños murieron. ¿Y qué piensas hacer? Pues yo ya estoy en el trámite con Comar. Hice mi solicitud de la condición de refugiado, o refugio como le dicen. Miren, tengo un folleto. ¿Qué es eso de la Comar y ser refugiado? A mí los del albergue me dijeron algo. Es para las personas que no pueden volver a su país porque pasan cosas peligrosas. Aquí dice que si saliste de tu país porque tu vida, libertad o seguridad corren peligro, podría ser refugiado. Como mi historia, o como la de ustedes que no pueden volver. Esto podría ser útil para tu familia y para mí. Si eres reconocido como refugiado, puedes quedarte a vivir en México. ¿Y qué tienes que hacer? A mí me interesa. Inicia tu trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar. Aquí en el albergue pueden darles más información. Y si necesitas apoyo, puedes llamar a la ANUR. A veces las personas salen de sus países en busca de trabajo y otras oportunidades. Otras veces salen porque su vida, seguridad o libertad corren peligro. A estas personas se les llama refugiados. Y cuando cruzan la frontera y llegan a otro país, tienen el derecho a pedir protección como refugiado. No importa si ya tramitas tu tarjeta de visitante por razones humanitarias. Si deseas iniciar tu trámite, acércate a la Comar. Si no te encuentras cerca de una oficina de Comar, puedes presentar tu solicitud en las oficinas de regularización migratoria del INM en todo México. Para mayor información y orientación, puedes contactar a la CNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. O en el sitio web help.unhcr.org.mex Y en facebook.com.confía en el Jaguar.